No ha pegado ni uno Bien, yo creo que así que ha salido uno de ellos Y lo que sea de ellos, es el que acaban de hacer Y el pajarito es el toro Lo que pasa es que el otro no lo deja Míreme, entonces Es de hacer un establo así Solo para Hay que hacerle un aret separado Si ¿Sabes cómo? Y dividamos la vaca ¿Sabes cómo? No, yo un cuartito Y meter al recio con una vaquita Y luego va Y le va a dar el pajarito Sin pedirle Me dijeron que le daban dos mil Muy barato No, muy barato El pajarito a cada pata tiene tres mil dólares Estábamos pensando nosotros No, Johnny Estábamos pensando nosotros que hay que conseguir una incubadora Para lo que bota el pajarito Mira Avanzado Que sea el corriente va a pedir Le ponen una cosa así al toro En el pene Y ahí Y el toro se vende Se encarama como que fuera vaca Pero es volado de hierro Es como Ahí tira el semen y ahí agarra Y ahora va a dar un chumbito Es como una inseminación Sí, pero es una inseminación artificial Ajá Yo he visto videos donde Pero en los caballos los he visto Donde ellos se trepan No, también pero por casualidad los he visto En el campo corriendo Digo yo Sí Dije Marlo ¿Qué ando a gastar en esas cosas? Dice Mejor Ay padre Qué lindo No, por estar aquí hablando del pajarito Qué barbaridad Qué lindo Qué lindo el día de oreja A ver Oh my God Yo Quiero ver esa Ay, desgraciada Qué colazo ¿Qué es lo que dijo? Que no le presté atención Pues sí, anda hablando Está bien, dale la oportunidad Así es feliz Bueno, si ustedes lo piden Yo quiero ver esta cosa Esta le da bastante leche, ¿no? No, yo la puse Es bueno para ordeñarme Porque ya tiene grande a la cría Sí Déjalo malo Ya está Ya la puesta Ya está Ya ve Ay, no lo va a hablar todo el día Quita el tejido Ay, no lo ves todo el día Ya viene con una locura Ya vas a ver Ya vas a decir No, mírala No, has entrado aquí adentro Marlon Ay, Dios mío No has entrado aquí adentro No hay que entre Marlon Qué pena Sí Ay, por favor Por favor, no adentro está la puesta No 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 Y a la chiva roja Y a la chiva roja Y a la chiva Si es bien allí Al otro lado Ay, qué oro Qué malo Qué malo Qué malo Ve, 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 ve Ve Al umbral, al umbral, al umbral Qué diablos Marlon Ahí se tiene a la vaca Me saco leche a Marlon Por estar viendo al Marlon Dale, pues dale, dale Ya estuvo ya Ya estuvo ya Ya estuvo sin miedo No 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 Seguramente Miren, miren Allá Allá Dejé a la vaca Marlon Te voy a la vaca ¿Dónde está el ¿Cuál va a bordeñar ahorita? Ya estuvo ya 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 estuvo Ya Ya estuvo ya Ya estuvo ya Santo Dios Miren que come concentrado Sí, que lo come Porque los pibes Ya queda otra Qué afortunada Es la vaca No No pueden ser de gusto Ninguno Le falta el chivo Que ordeñe Y la bota Y cuántas ordeñas Cuántas ordeñas Seis De la quinta ¿Qué le iba a decir? Pero mire Cuántas Cuántas vacas son? Seis Ustedes ordeñando ¿Cuántas? Seis Seis por todas las vacas Que están No, pero No, pero No estoy estando Pero Yo no voy a ir Con razón Ajá, pero Esa la estoy amanzando Ahorita Ah ¿Cuántas botellas Tienen en ese balde? Unas Nueve Nueve botellas Nueve Nueve tiene el balde ¿Nueve botellas? ¿Nueve botellas? Sí, yo con eso Sí ¿Qué pasó? ¿En qué le llevamos? ¿Qué pasó? Mucha En el balde ¿Un balde? Un plástico ¿Verdad? No hay caso Todo el mundo Así que allá Le hagas la caleta A mal También Allá Lo ordeñamos Un masito Un masito Desgraciado Cochino Eso me gustó a mí Es que te la beso Santa María Es que no me gusta molestarlo No me gusta molestarlo Solo a esa me habló Gracias, gracias, gracias No es que no dormí Por eso Por estar Por entrar Se me antoja La besi ¿Qué? Ah, caleta ¿Qué? Y yo por el pecado A vos, burro No, te voy a tocar la voladita No, 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 no Pega duro Ya Solo la Qué rico Qué linda A ver Esto me gusta a mí Porque pienso A ver A ver La careta Péguesela La bebe La careta Como que le han echado Le han echado lejía De abajo Las pateadas de este animal A buenas mañanas Sí, de Santa Rica Si ese animal Haber sido toro Gran güey Haber sido Y esa es la labor Sí Miren Se ve bien duro No, ya estuvo Ya estuvo A la otra vaca A la otra vaca A la otra vaca Este A la otra vaca Mira, mira Peligroso Como este de todos Come, ¿qué pasa? Come, ¿qué pasa? Come, ¿qué pasa? Con el concentrado Con el hambre Con el concentrado No, la llanta Yo lo quitan De barrio Los chivos Paz De la acción Chivas Así se lo acaban Va, pues, colaboren En buena onda Colaboren Ahí viene el chiquibaby ¿Ves? El futuro regero Viene ahí Choco, yo bien callado Le viste En aquella esquina Mira la cámara Sí Yo la tuve que verran No se pasó Y ese machito Y no, es que bueno Esa, la vaca Esa, se lo citó Y no, a este le queda La canción del machito Y un rapito Se hagan trajes Tú te la pica De muy machito Y el machito No tiene nada Tú te la pica De muy machito Ay, qué tal, lo canto Ay, qué tal, lo canto Ay, qué tal, lo canto Ay, qué tal Eso es lo que sí Es chau Confiamos Es chau Viejo, chau Chau A una vaca Le boten el miedo Ay, lo, ay, lo La vaca en el cerco es que igual que el gemelo yo estaba en el palo pero no por miedo por miedo perdón era porque quería ver todos estos bichos que asaltando estaba es que estaba el amanecer bien chulo estaba loca y es que si estaba bien pero no es el favor de recordarme la musiquita de mario una tortuga era por eso ahí va a meter la leche dice prefiero mejor venir en estas en estas fachas que venir tarde así que vamos a no me echen la sal ahorita por favor ahorita voy rompiendo récord es cierto no pero sabe lo que me cae mal a mí cuando madrugo o algo así que a mediodía o en la tarde un sueño que yo no lo soporto no yo lo más que duermo son cinco horas cinco horas cuando duermo demasiado tiempo por ejemplo ocho horas nueve horas yo me siento demasiado cansada de tanto dormir en vez de sentirme así que vuela el lunes pasado saben el lunes pasado como estaba también de madre luchona soltera saben cuántas horas dormí pero no quien no confía en mí y ordeñe no pero eso fue en cara sucia va gracias a dios esos gatitos ya comen bien original pero dormí para decirle que casi las 20 horas si todo el día para decirte todo el día y ahora me levanté a buscar de comer a veces yo porque últimamente me he estado quedando dormida en las tardes y cuando vengo a despertar ya son las nueve de la noche o las ocho y después no me despierto porque mi mami ha cenado y yo le digo pude a usted como que no tuviera una hija aquí porque ni una tortilla le trae y como dormida hay así ni te enseño algo te enseñó a enseñar me la quiero ver yo hablo dormida escucha esto pero queremos ver tus caras de mí espérate un problema un verdurero en la noche un problema un verdurero un verdurero